Música Bueno, yo os voy a contar un poco más una experiencia que hicimos aquí en el cole, más concreta, con un proyecto que era el del huerto. Bueno, en este proyecto del huerto me voy a centrar un poco más en la etapa de infantil y primaria, aunque también participaron alumnos de FP de cocina. Bueno, participan primer ciclo de infantil en concreto, de 0 a 3 años, tercero de primaria y los alumnos de FP de cocina. Vale, cuando comenzamos la tarea, cuando comenzamos el proyecto del huerto, hay un montón de tareas y de cosas y de planteamientos que había que poner en marcha. Entonces estábamos una serie de profes que estábamos como muy motivados, muy ilusionados con ese proyecto, porque pensábamos, pues eso justamente que estaba también hablando Luis, que además de poder transmitir y poder educar en contenidos y objetivos que eran propios del currículo oficial, que son los que hay que trabajar, también había otros que muchos de nosotros siempre tenemos en mente y son los que realmente también queremos que lleguen al alumnado, que son, bueno, os los pondré luego al final, pero lo iréis viendo a través de todas estas tareas que ellos fueron realizando. Cuando nos colocamos frente al huerto, que era ahí un terreno baldío, que decíamos, bueno, ahora aquí, ¿cómo enfrentamos esto? Y entonces los chavales, los de tercero de primaria sobre todo, eran los que se plantearon un poco, bueno, a ver, ¿cómo empezamos? ¿La tierra que hay es una tierra que es válida? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo bajamos a hacer las diferentes tareas? Bueno, pues toda esa recogida de información, todas esas preguntas, a darle respuesta a esas preguntas, toda esa preparación y planificación ya la tuvieron que hacer los alumnos, junto con nuestra ayuda. Bueno, antes ha salido también que estaban aquí cribando la tierra, de hecho había una niña de dos años que estaba en el segundo ciclo infantil que me decía, Ceci, pues traemos tierra del arenero, y yo le decía, ¿cómo vamos a traer tierra del arenero? Digo, la del arenero nos vale para jugar con el cubo y la pala. Digo, pero para que crezcan las plantas, no, hay que buscar una que tenga comida, comida rica para que crezcan y que las plantas vivan. Y entonces, bueno, también a los de tercero de primaria les tocó ahí la tarea de un papá nos trajo un camión con tierra y les tocó luego cribarla, quitar las piedras. Bueno, pues todo eso también eran aprendizajes y sobre todo porque lo hacían en equipo. Y luego porque parece que estaban ahí, que venían solo a trabajar, pero es verdad que bajaban con una ilusión y con una motivación que cada vez que a mí nos encontraban por ahí en el comedor o por el patio y me decían, Ceci, podemos bajar hoy, podemos bajar hoy, y ok, nos toca, que cuando os toque bajáis, que no os preocupéis, que ahí está el huerto y os está esperando. Y es verdad que, jolín, que cuando veías esas ganas que traían, ya decías, bueno, pues esto debe estar funcionando, porque si están ilusionados y ya sabemos que el interés y la motivación es lo que le hace a ellos aprender, pues decíamos, vamos por buen camino. Y entonces, bueno, pues se organizaron también el espacio, el terreno del huerto para ver, pues también se tenían que preguntar qué vamos a plantar, cuántas plantas vamos a plantar, de qué tipo y luego además en qué temporada del año estamos. ¿Se pueden plantar todas en este mes para que crezcan luego en primavera? Pues no, todas no valían, evidentemente. Ellos tenían que recabar esa información, tenían que investigar y saber qué cultivos se podían hacer en esa época. También tenían que elegir la técnica de cultivo, porque no nos valen todas tampoco. Y entonces había, ellos eligieron al final hacer los caballones, que son como las montañitas, que era el surco y la montañita. Entonces, bueno, luego veréis que no es que queden muy allá, pero es verdad que los habían hecho ellos, como pudieron, como sabían y además allí luego creció lo que ellos habían plantado, que eso era lo importante. También hubo que realizar los semilleros. Aquí veis que son unas manitas chiquitinas, porque es verdad que había tareas a lo mejor que se encargaban más los mayores, los peques a lo mejor hacían el semillero en el aula y luego hacían tareas que eran conjuntas. Bueno, pues también tenían que hacer los semilleros en el aula. Todo esto requería también, por parte de los chavales y de los niños, una paciencia, porque claro, esto no es inmediato, no lo planto hoy y mañana sale y dices, ay, qué bien, que ya está aquí el resultado, porque había que seguir trabajando, había que seguir cuidándolo, había que seguir echándole agua. Luego también teníamos la fase del repicado. Ya no cabían en el semillero pequeñito, la planta seguía creciendo y ellos mismos veían que no cabe, que se sale. Y decíamos, pues si se sale, para que crezca más, habrá que buscarle una casa más grande, les decíamos a los pequeños. Y entonces los mayores ya les decían, pues con los bris de leche podemos cortarlos y ahí les podemos hacer un espacio más grande. Y bueno, así pues con ayuda hicieron también el repicado. Bueno, aquí también se ven alumnos, cómo les ayudaban. No sé si veis, si se transmite en la foto la delicadeza, el cuidado que tienen con la planta. Eso también son cuestiones que no están en ese currículo oficial, pero que sí son cuestiones que nosotros le damos mucha importancia y que sí que queremos transmitir. Pues ellos cuidaban la planta con un mimo, con un cariño y la llevaban cuando había que trasplantarla al huerto. Pues con ese cuidado, porque además les decíamos, una vez que sacaba la plantita, le decíamos, mirad, tiene raíces. O sea, ahí ya se les enseñaban las partes de la planta. Por la raíz comen, o sea, no podemos estropear las raíces. Hay que llevarlo al huerto, hacerle un agujerito, una casa nueva allí, que esté bien protegido, que esté bien cuidado. Y yo creo que eso sí que se transmitió y que entre ellos lo estaban viviendo. Entonces, bueno, pues esa parte también era muy importante. Luego, pues igual, eso, lo están trasplantando al huerto, los plantones. Luego también había una serie de tareas alrededor del huerto que dieran de mantenimiento, pues la de regar, tenían que ver si ese día, quién había regado, si tenían que organizar, quién había bajado a regar, si había llovido, si había llovido no hacía falta regar. También aquí aprovechábamos un poco el uso responsable del agua, porque es verdad que la planta necesita agua, porque los peques enseguida le hubieran echado un cubo entero, pensando si necesitan agua, pues bueno, a los pechos hay un cubo entero. Y le decían, no, que también si les damos mucha agua, también se pueden morir. Y luego que el agua también es un bien común de todos, que no, que se agota, o sea, que hay que también cuidar ese uso. Y entonces ahí se iba transmitiendo. En infantil es verdad que vamos acercando un poco estos objetivos, se van iniciando en conocerlos, ¿no? Y sobre todo si lo están viviendo de cerca y son ellos los que están participando de todo este proceso, sí que lo van interiorizando. Porque luego es verdad que con el tiempo o con los años, había cosas que todavía les quedaba de aquella vez cuando se hizo el proyecto. Luego también surge una cosa que nos parece muy enriquecedora, muy interesante, que son todas las preguntas, todas las dudas y todas las cuestiones que ellos tenían, ¿no? Entonces, en cada tarea, en cada momento del proceso, se venían dos o tres con veinte preguntas, incluso venían medio agobiados porque decían, a ver si ahora va a caer la helada, porque yo he oído que mi abuelo decía que se perdían las cosechas cuando se lava. Y decíamos, no, tranquilos, que lo vamos a ir controlando, que la época no va a ser tan dura, que todo puede pasar también, es verdad. Y tenéis que estar preparados para cualquier cosa, pero vamos a intentar minimizar lo máximo posible, ¿no? Y entonces es verdad que a ellos les surgían esas dudas, esas incertidumbres, que eso nosotros pensamos que está muy bien, porque cuando te cuestionas las cosas, es porque ya estás metido ahí en ese proceso, ¿no? Y ya está calando lo que estás haciendo. Bueno, pues aquí ya empezó a crecer, en el huerto empezaban ya a crecer cosas, y entonces venían con esa ilusión, veían también malas hierbas, también bajaron mucho a quitar malas hierbas que invadían los cultivos. Y bueno, y por fin llegó también el momento de la recolección, que aquello fue también como el momentazo, ¿no? El vamos a ver, vamos a ver que ha crecido aquí después de tanto tiempo de espera y de tanto tiempo de estar cuidando, tanto esfuerzo que hemos puesto aquí. Bueno, pues sí, y luego igual, no sé si la foto lo transmite, pero lo hacían con muchísimo cuidado. Y eso que ya sabían que esto ya se arrancaba y esto ya era para comérselo. Y aún así lo hicieron también con mucho cuidado, y además observando, observaban toda la planta, y que es la parte que se come, y siguen teniendo raíz. ¿Qué hicimos? Pues cuando ya habíamos recolectado la cosecha en el huerto, pues los alumnos de tercero de primaria subieron al restaurante Escuela Bitácora, y allí con los alumnos de FP de cocina, les habían cocinado, creo que habían sido en este proyecto en concreto, eran ajetes, revueltos de ajetes, y bueno, estaban aquí ya preparados para comerse. Que eso también era para ellos un momento importante. O sea, el proceso lo habían vivido desde el comienzo, o sea, desde la preparación del terreno, hasta el final, que era cuando ya se lo comían. Los de infantil, por ejemplo, sí que les prepararon también, los alumnos de FP, les prepararon una ensalada, que eran con lechuga, tomate, y es muy curioso verles cómo se comían la lechuga, como si aquello fuera el manjar más tremendo. O sea, nos causó mucha sorpresa y mucha curiosidad, el ver cómo se comían aquella lechuga. O sea, que también es una manera de ir transmitiéndoles el comer sano y además algo que tú has estado participando del crecimiento. Claro, aquí hemos trabajado unos objetivos y o contenidos que están dentro del currículo oficial, en infantil y en primaria, cada uno tenía unos, y luego también hemos estado trabajando objetivos y o contenidos que son parte de ese currículo ecosocial que también ha contado Luis y que está recogido en el libro y que son aquellos que muchos de nosotros hemos querido siempre transmitir o que quedaran recogidos, que estuvieran de alguna manera plasmados en algún sitio y que pudieran también tener continuidad. Y bueno, pues son estos. Están también en el libro. Yo ya os he contado creo todo. Si tenéis alguna duda, si queréis preguntarme algo, pero bueno, sí que puedo deciros que la experiencia, para todos en general, sí que la recibimos como positiva. Incluso para algunas familias que nos llegaron a decir Polín, ¿qué habéis hecho? Que mi hijo come ya hasta maori. Entonces, bueno, pues al final sí que recogimos como una valoración positiva.